Día de Gratitud, Saint Germain. Bienamada familia de eterna gratitud, porque he ahí lo que habéis llegado a ser. Oh preciosos, preciosos hijos de la luz, mi corazón desborda el gozo, viendo que cada vez mayor número de seres aceptan esta luz del yo soy, que quieren hacer las llamadas y se muestran agradecidos, abriendo así de par en par la puerta, a fin de que todo esto que rige este mundo físico y todo esto que pertenece a la luz en el plano físico pueda entrar en su vida. En la expresión del amor divino no hay probablemente un matiz de este amor que atraiga más bendiciones que la expresión de la gratitud. Cuando estáis agradecidos, toda la energía de vuestro cuerpo emocional está no solamente en armonía, sino que hay una emisión y una expansión de la luz de vuestra propia corriente de vida. He ahí, porque la gratitud aporta bendiciones gigantescas al que se hace a sí mismo una copa para su llama poderosa y su expansión de luz resplandeciente hacia todo lo que contacta, sin restricción y por doquier. Mostraos agradecidos por las bendiciones que la vida vierte abundantemente sobre vosotros. Dáis de alguna manera a vuestra poderosa presencia yo soy una ocasión de barrer toda obstrucción de vuestros sentimientos. La expresión de la gratitud permite a este glorioso ser de luz, que es vuestra poderosa presencia yo soy, intensificar el rayo de luz que entre en el cuerpo por lo alto de la cabeza y que está anclado en el corazón. A cada sentimiento de gratitud, la llama espontánea de vuestro corazón se acrecienta y cada punto de luz de vuestra carne se intensifica. Si un gran sentimiento de gratitud hacia toda la vida, por doquiera fueseis, se emitiera constantemente a través de vuestras formas físicas, por vuestros pensamientos y vuestros sentimientos, todas vuestras llamadas se ejecutarían con una rapidez y un poder que os asombrarían. Estar agradecidos, mis queridos, es restituir a la vida la expansión de esta perfección que constituye el cumplimiento del plan divino. He ahí porque la gratitud liberará a la humanidad de sus limitaciones, nada puede reemplazarla. Es evidentemente una forma de amor, de este gran amor divino cósmico del que habéis siempre oído hablar, pero sólo difundiendo vuestro amor y vuestra gratitud hacia toda vida, mantenéis el compromiso que habéis contraído con el gran sol central antes de vuestra individualización. Porque habéis venido por vuestro libre determinación para difundir la perfección y manifestar el plan divino a fin de que pueda darse más amor al resto del universo. De esta manera, cuando estáis agradecidos por las cosas que os rodean y por todo lo que la vida os da sin cesar, vertéis sobre toda vida el amor y la armonía que cumplen el plan divino. Estáis entonces en armonía divina y en perfecta cooperación con vuestra poderosa presencia yo soy. Uno de los más asombrosos efectos de la gratitud es que asegura una protección automática, porque os es imposible que dejéis de tener buena disposición y bondad hacia quienquiera que sea si estáis ocupados en expresar la gratitud y el amor. La gratitud es una llama, más bien es la expansión de una de estas llamas que forman el loto y que ha sido designado como el loto de los mil pétalos del corazón. La llama espontánea se considera como la joya del fuego sagrado y el loto de los mil pétalos es la expansión o la dilatación de llamas individuales a partir de las llamas espontáneas, siendo cada una de estas llamas una de las cualidades que son indispensables para el cumplimiento del plan divino y esta expansión va al infinito. Permite esto a un maestro ascendido crear tantos cuerpos como desee y dirigirlos a donde él quiera, porque estos cuerpos no son sino la extensión de la vida de su propio corazón condensado en una forma de sustancia electrónica, completamente pura y perfecta. De la misma manera que vuestra mano es una extensión de vuestro cuerpo, así estos múltiples cuerpos son extensiones del maestro ascendido. Difundiendo la llama cósmica de vuestro amor cósmico, formáis por la llama de amor de vuestro corazón una extensión del poder de expansión del amor. Es el amor cósmico de vuestra propia poderosa presencia yo soy que crece primero a través de vuestro propio cuerpo mental superior y a continuación a través de vuestra forma física. Así pues, al expresar gratitud hacia la vida en toda persona por doquier y en toda circunstancia, la llama amplifica y difunde su perfección indefinidamente. Es como si encendáis fuegos por doquiera y este fuego comienza a purificar, a iluminar y a producir la perfección en los seres y las cosas. La intensificación, la amplificación y la expansión de la llama cósmica, de gratitud cósmica, a través de todos vosotros, mis bienamados, es la presencia yo soy, de la divina armonía que impide que se produzca la discordia y la irritación. Es imposible estar irritado y agradecido a la vez. No se puede tener miedo y estar agradecido simultáneamente. Ningún sentimiento destructivo puede penetrar en vosotros cuando dais gracias. La gratitud, mis queridos, es un formidable disolvente cósmico de todo egoísmo, porque el egoísmo acumula las cosas alrededor del cuerpo físico y del su exterior, y es exactamente lo opuesto a la gratitud, porque la gratitud difunde el amor, la luz y las bendiciones de vuestra corriente de vida sobre todos, por doquier, sin la menor restricción. Oh, mis bienamados, si quisierais emplear correctamente las palabras yo soy en vuestra conversación diaria y tomar el hábito de repetir oh, yo soy, estoy tan agradecido, estoy tan profundamente agradecido. Es como si salierais al esprendor de un día soleado y olvidarais que alguna vez hubiera habido sombras. Es uno de los más fáciles medios para aumentar la luz en vuestros propios cuerpos, y al intensificar la luz en vuestros cuerpos, conoceréis la gratitud inevitablemente. El ser individual no tendrá el uso de ciertos dones, de ciertos poderes y de un cierto dominio de la vida, sino por la expresión de la gratitud, no existe otro medio de adquirirlos. Os ofrecemos nuestra gratitud eterna, oh, mi bienamada familia de la luz y de la gratitud, que nuestro amor y nuestra gratitud sean para vosotros una llama viva que os incite a subir a las alturas de la realización, cada vez más amplias, y os dé la adquisición de poderes cósmicos que por vosotros traerán la libertad a las naciones y la paz al mundo entero para siempre. Si se hubiera anunciado que todos los problemas pendientes estaban solucionados y todos los conflictos allanados, ¿no provocaría esto un sentimiento de alivio y de gratitud en todo el planeta inundándolo de una gigantesca onda de luz? La gratitud de todos los corazones por el restablecimiento de la paz en la tierra haría brotar de todas las corrientes de vida una onda enorme de luz y de amor que obraría como un poder ascensional sobre el conjunto de la humanidad y de la tierra misma. La gratitud es igualmente la acción magnética de la vida que atrae el cielo hacia la tierra, una acción más intensa del fuego sagrado y de la luz del universo. Cuando nos expresáis vuestro amor y vuestra gratitud, ¿qué experimentamos y cuál es nuestra responsabilidad? ¿Pensáis que somos capaces de resistir la llamada de vuestro amor? ¿No nos obliga la ley cósmica a responderos? O más bien, como somos la ley por nuestra propia voluntad, os colmamos de un amor y de una gratitud ilimitadas, sobrepasando en mucho lo que podéis dirigirnos, porque disponemos de más poder y de luz en nuestra octava que vosotros en la vuestra. Al difundir nuestra gratitud por el universo alrededor de vosotros, entráis en el circuito en que discurre la energía vital, partiendo de vuestra poderosa presencia yo soy y volviéndole enriquecida de bendiciones de vuestra gratitud hacia nosotros. Estáis entonces concordados por nuestro circuito de vida más vasta y más poderosa, expresándonos vuestro amor y vuestra gratitud, nos dais la ocasión, abriendo más ampliamente la puerta de vuestros sentimientos, de difundir por vosotros nuestro amor, nuestro entendimiento, nuestra gratitud, nuestra vida y nuestra perfección, que conducirán más rápidamente al cumplimiento del plan divino para la tierra. ¿Advertís que la vida contiene un poder ilimitado de expansión, de perfeccionamiento y de progresión que son inherentes a la luz? Todo lo que produce felicidad aquí abajo y en vosotros puede crecer indefinidamente y comunicar al universo esta felicidad y esta beatitud que son inherentes a la llama de cada corriente de vida e igualmente a la llama del corazón del sol físico y del gran sol central. Mis bien amados, es una expansión al infinito. Nada puede reemplazar el gozo de este sentimiento de expansión y no lo conoceréis sino por la expresión del amor y de la gratitud. No os liberaréis sino por el amor y la gratitud cósmicos. Mis muy queridos, ávidos seres que se han liberado en pocas horas por el sentimiento de una intensa gratitud, la acumulación discordante de los siglos fue barrida en estos casos como un torrente impetuoso de amor y de gratitud. Pero en cuanto los seres devienen egoístas, olvidan el estar agradecidos y cierran la puerta por la que podían venir a ellos nuevas bendiciones. Mis bien amados, ¿en qué posición se encuentra una persona que no cese de acumular las cosas alrededor de ella? Es como un centro exclusivamente sometido a la fuerza centrípeda que fatalmente hará explosión cuando la presión de la acumulación llegue a ser demasiado fuerte. Las fuerzas destructivas del mundo exterior se encuentran en esta posición actualmente. El huracán de su propia fuerza destructiva les cerca con una presión que se acrecienta y se acelera de hora en hora. Si queréis volver vuestra atención hacia vuestra poderosa presencia yo soy, el coro de los maestros ascendidos, los seres cósmicos, el gran sol central e incluso el sol físico, si guardáis vuestra atención ahí y llegáis a ser por doquier la expansión cósmica de la llama cósmica y gratitud hacia toda vida por todo lo que la vida ya os ha dado y sobre todo por lo que la vida puede hacer y manifestar por vosotros, entonces, mis queridos, podemos nosotros amplificar todo lo que viene de vuestra corriente de vida y en ella verter actividades cósmicas del fuego sagrado que obrarán en vuestra nación y en el mundo. He ahí como un ser individual puede devenir por la expresión de un gran amor y de un gran agradecimiento un foco de expansión cósmica para la tierra. Así es como el bienamado maestro Jesús y otros grandes seres han devenido en el curso de los siglos grandes dispensadores de luz para toda la humanidad. Los que aportan mucha luz y ayudan a liberar a muchos seres han tenido siempre en las profundidades de su ser un gran amor y una gran gratitud hacia su manantial primero y hacia todos los seres y toda vida a continuación. Ahora quiero yo mostraros cuál es el efecto producido por la gratitud en el cuerpo de deseos y los sentimientos de los demás, lo mismo que el efecto de expansión de vuestra propia potencia. Cuando vienen a daros las gracias por alguna cosa, ¿qué experimentáis? Nos pone esto descontentos, ¿no es cierto? Cuando os dan las gracias, es la vida la que da agradecimiento a otra parte de ella misma por los beneficios ya recibidos y reconociendo lo que la vida os ha dado y revelado ya, es como podéis recibir más. ¿Cómo el que os hace estos dones trabaja para vosotros y os colma de bien puede saber lo que hace si no le dais las gracias nunca? ¿Continuará indefinidamente ocupándose de vosotros? ¿O no cesará de interesarse en vosotros para ofrecer sus dones en otro lugar? No solamente las personas, sino que incluso las plantas y los animales domésticos se apartan de los que no dan las gracias nunca. Vuestra gratitud, mis bien amados, no deben dirigirse a la creación humana discordante, sino a la vida que anima todo. Vuestra gratitud hacia la vida os atrae dones que ninguna otra cosa os aportará. Estad todos agradecidos hacia la vida. Necesario es expresar la gratitud antes de poder conocer la victoria y antes de poder gozar de una abundancia permanente. No vendrá una mayor libertad en el plano físico producida por los poderes de vuestra poderosa presencia yo soy y de vuestro cuerpo mental superior a través de vuestras formas físicas, sino por la expresión de vuestra gratitud hacia la vida. El poder de la precipitación instantánea no se manifestará sino cuando experimentéis una gran gratitud cósmica. Esto de que os hablo constituye las bases y la estructura fundamental de la manifestación universal. Cualesquiera que sean las dificultades y las privaciones por las que podáis haber pasado, estad sin embargo agradecidos por la menor cosa que recibáis. Y en primer lugar, ¿por qué habréis de estar agradecidos? Porque habéis recibido un albergue en que podáis amar a vuestro Dios de la manera que os conviene. He aquí porque yo me encuentro entre vosotros en este día y os doy una radiación que os ayuda a estimar en su justo valor el privilegio que se os ha acordado de saber cómo hay que amar y servir a vuestro Dios. Me parece que fuera del conocimiento de la poderosa presencia yo soy y de la llama violeta consumidora, no hay en el estado no ascendido razón más paledera para expresar una gratitud profunda y gozosa. Pensad con frecuencia que existen millones de seres que no saben dónde ir y que no tienen un lugar propio y tranquilo en que la pureza divina, los poderes divinos, la sabiduría, el amor, la luz, la perfección y la protección divinas puedan ser concentradas y difundidas como ocurre sobre vosotros los que venís a estos santuarios. La masa de los humanos nada tiene de lo que vosotros recibís aquí porque no tienen la explicación de la ley, no saben dónde van, no comprenden nada de lo que pasa, se preguntan por qué han llegado a esta tormenta y qué es lo que se espera de ellos, como niños a los que se pone una venda en los ojos, giran en redondo en un bosque y las fieras de la destrucción los acosan en las masacres de la guerra. Vuestra gratitud de estar reunidos aquí en un puerto de paz no debería conocer límites. Mis bien amados, yo os desvelo el poder mágico de la gratitud a fin de que podáis emplearlo sin límites. No os preocupéis de la opinión de los demás, mas vivid expresando sin cesar la llama cósmica de amor y de gratitud cósmica. Preparaos a devenir los guardianes de estos más grandes poderes de vuestra adorable poderosa presencia yo soy, con los que los maestros ascendidos quieren investiros. Pedid estos poderes a fin de dar asistencia a vuestro prójimo y hacer por el resto de los humanos lo que son incapaces de hacer por sí mismos. Solo los maestros ascendidos y los seres cósmicos pueden prestar este servicio a la humanidad. Se considera que todos los que conocen la ley deben prestar este servicio a los que lo ignoran aún. Por la aplicación de la ley podéis ayudarles a liberar su mundo de su propia creación hasta que puedan a su vez recibir la enseñanza. Entonces como un rayo de sol traspasando la oscuridad de las nubes de tempestad el ser real toma el control del individuo y le conduce por la comprensión del yo soy hasta el punto en que puede contemplar su presencia yo soy cara a cara y ganar así su eterna victoria. Los maestros ascendido han ido en busca de seres humanos hundidos en las más profundas tinieblas y los han atraído el uno tras el otro fuera de la oscuridad hasta la luz. Debemos por consiguiente estar agradecidos hacia los que son más grandes que nosotros y hacia el gran sol central por el despertar y el regreso a la perfección de una corriente de vida que se había abismado en la oscuridad gritando socorro sin saber dónde encontrar la luz. Respondiendo a esta llamada la luz abre su vía en el seno de la oscuridad vuelve a tomar la dirección de esta corriente de vida y la conduce a la casa del padre entonces las estrellas mismas cantan su gratitud porque las sombras se disipan y la antífona cósmica de la música de las esferas resuena en la lux vuelta a hallar. Yo soy yo soy la libertad para la tierra ¿no pensáis que yo estoy agradecido por esto? Yo soy yo soy el ángel deva de la llama violeta por medio de la que todo lo que ha sido descalificado por lo humano puede ser consumido en el universo la llama violeta que puede liberar todas las corrientes de vida y darles la victoria de la ascensión ¿no pensáis que yo estoy agradecido por esta actividad gracias a la cual puedo atraer toda la vida de este mundo fuera de sus limitaciones hasta la victoria de la ascensión? ¿no pensáis que yo estoy agradecido a la vida por haberme permitido ser el foco de concentración de estos poderes? ¿no pensáis que yo estoy agradecido hacia el bien amado Jesús cuya asistencia me permitió cumplir mi ascensión? ¿no pensáis que el bien amado Godfrey me está agradecido por su victoria de la ascensión? si nosotros podemos estar agradecidos hacia cada corriente de vida que cruza vuestro camino no sabéis lo que esta corriente de vida puede haber hecho por vosotros en el pasado podéis encontrar en la calle alguien que no sea para vosotros sino un desconocido y sin embargo en una vida en otra existencia este ser pudo haberos asistido cuando estabais en gran peligro por consiguiente estad agradecidos hacia toda vida considerad que toda corriente de vida es una llama del corazón del gran sol central y que no se establece ninguna diferencia por el hecho de que améis la acumulación humana que se haya condensado alrededor de esta corriente de vida o que no la améis puede no conveniros el comportamiento de ciertas personas pero si nosotros tuviéramos que rehusar la asistencia a todos aquellos cuya forma de ser humana no nos gusta muy pocos seres en este mundo gozarían de nuestra asistencia de esta manera vuestra gratitud hacia la vida debe expresarse por el servicio prestado a la humanidad aportando a cada corriente de vida toda la asistencia posible cuando estos desgraciados seres luchan en la oscuridad de los conceptos humanos y de la creación humana mis bien amados muchos seres dicen sí siempre he pensado que Dios estaba en mí y que el poder crístico es un poder interior pero es todo lo que sé cuando alguien se manifiesta en este lenguaje mis queridos hijos es que este ser está presto para recibir la luz del yo soy si estáis agradecidos por esta enseñanza que se os ha dado encontraréis el medio de darla a otros en el momento en que haya la mínima abertura podéis dar tanto como desee estar y tratad por consiguiente de hacerlo incluso y sobre todo si tenéis que molestaros un poco por ello mis queridos hijos si pudierais ver nuestro trabajo de protección hacia millones de corrientes de vida que son maravillosos seres de luz comprenderíais y estaríais agradecidos si pudieseis ver cuantas veces cuantos millares de veces debería decir yo hemos debido guardar y proteger a cada uno de vosotros que no teníais ni la menor idea del peligro vuestra gratitud excedería todo lo que hayáis podido concebir para el pasado y estaríais agradecidos por el privilegio de haber recibido esta luz y la oportunidad de aportar esta asistencia en el mundo exterior a los seres que aparecen mostrando la menor receptividad habéis mostrado mucha aplicación es verdad pero no hace sino algunos meses todo lo más algunos años ¿y qué representan estos pocos años en comparación con los dos millones y medio de años desde que la humanidad se envolvió en la oscuridad y algunos de entre vosotros se hundieron en la oscuridad en aquel tiempo por la elección de su libre albedrío ahora que veis la luz os hacéis conscientes de que sois una parte de esta luz y que ella está en continua expansión en vosotros entonces tratad de difundirla y pedid a vuestra presencia yo soy que os muestre la vía por la que podáis aportarla a los que están prestos a recibirla no vayáis sobre todo a imponer esta enseñanza como una lección forzada a no importa quién porque podríais encontraros con alguien que estuviese de tal manera amurallado en su creación humana que os hiciera volver enérgicamente a vuestro sitio antes de que hubieseis podido explicarle lo que fuere esto no sería sabiduría se supone que poseís inteligencia amor discernimiento sabiduría y poder obrando para controlar todo lo que hacéis podés llamar a vuestra bien amada presencia yo soy en acción y decirle haz que yo aporte esta luz a cada persona que tú sabes está presta a recibirla y verla para que cada persona que entra en esta luz quede en ella para siempre permíteme prestar este servicio para la más rápida expansión de la luz llegaréis a ser entonces como un imán que atrae y eleva todo por encima de las limitaciones mis bien amados yo sé que estáis agradecidos por haber sido liberados de la mayor parte de vuestras limitaciones y que estaréis aún más agradecidos cuando estéis completamente liberados así pues no pensáis que otros lo estarán también cuando podáis levantando vuestra mano proyectar la llama curativa del amor cósmico y detener instantáneamente el sufrimiento físico no pensáis que la vida os habrá de estaros agradecida por esta paz y bien mis queridos hijos he aquí los poderes que nosotros queremos daros no podéis tenerlos sin tener primero la pureza la gratitud y la obediencia no podéis tenerlos sin la armonía por consiguiente estad agradecidos cuando os sintáis armonizados y estad aún más agradecidos cuando sintáis una mayor armonía y cuando sintáis el menor progreso manifestad vuestro agradecimiento difundid esta armonía y bendecid todo con vuestro agradecimiento porque es como una planta muy delicada que hay que cultivar con gran cuidado después de algún tiempo cuando haya ganado en fuerza y en belleza le estaréis agradecidos porque difundirá el perfume suave de sus flores en vuestro jardín mis queridos hijos ningún inconveniente existe para que vuestro cuerpo físico pueda ser liberado por la llama cósmica de amor y gratitud particularmente por el sentimiento de agradecimiento hacia cada átomo de vuestras estructuras físicas que tanto tiempo os ha tolerado quiero decir que ha tolerado vuestra angustia de creación humana y vuestra injusticia cuando os dais cuenta claramente de que cada célula de vuestros cuerpos encierra en su centro un pequeño ser de luz y que ha sido amasada la discordia alrededor de estos pequeños seres durante toda vuestra vida y en vuestros cuerpos sutiles a lo largo de los siglos pensáis que estos pequeños seres no habrían de estaros agradecidos si les quitaseis este peso de la discordia que les oprime si estuvierais aplastados por un enorme fardo quedaríais muy agradecidos si alguien os desembarazara de él lo mismo ocurre para estos seres y están ellos prestos a mostraros su gratitud por una mayor belleza más bienestar y más perfección en vuestras estructuras físicas atómicas de esta manera el sentimiento de gratitud os ayudará a disolver en las células de vuestro cuerpo la acumulación amasada alrededor de los electrones los puntos de luz en la estructura atómica sabéis lo agradecidas que estarían vuestras estructuras atómicas si solamente quisieseis no imponerles más discordia sabéis que si vuestras estructuras fuesen liberadas de todo lo que no es la luz os obedecerían más instantáneamente cambiarían ellas completamente todo vuestra ventaja y os revelarían ciertas cosas tras las que vuestros corazones suspiran y que parece que no quieren aún mostrarse como no habíais de estar agradecidos si fueseis súbitamente liberados de todo signo o inconveniente de edad y desgaste suponete que yo os libero como lo hice con una cierta dama en inglaterra en la edad media suponed que os libero a todos vosotros de todo signo de edad o de sufrimiento y que os devuelva la belleza y el frescor de vuestros 16 abriles si erais hermosos a esta edad y si no lo fuerais que os hiciera más semejante a vuestro cuerpo mental superior habéis pensado alguna vez cuáles serían los sentimientos del mundo exterior con respecto a vosotros si yo hiciera eso mis bien amados si un día la ley cósmica lo permite y nosotros esperamos que esto ocurra sin que pase mucho tiempo necesitaréis una gran expansión interior de gratitud hacia la vida para permitir que se haga esto para vosotros muchos de entre vosotros hacen desde ahora una gran parte de este trabajo interior y os felicito por ello cuando lleguéis a un cierto punto ahora voy a deciros un secreto cuando lleguéis a un cierto grado de purificación de vuestra estructura atómica la acción de la ley cósmica va a permitirnos que terminemos para vosotros la última parte muy rápidamente cuando vuestro amor y vuestra gratitud hacia vuestra bien amada presencia yo soy y los maestros ascendidos vuestra armonía vuestra pureza y vuestra benevolencia hacia toda vida por doquier sean una prueba evidente de vuestra gratitud por la conquista de vuestra libertad entonces podrán permitirse muchas cosas que probarán al mundo exterior la gran verdad del inmenso poder de esta ley y el mundo entero estará obligado a reconocerlo le agrade o no no está lejos el día en que la duda y el miedo sean consumidos para toda la humanidad lo mismo que todo egoísmo humano sois vosotros la vanguardia que debe hacer que se manifiesten estas realizaciones y debéis ser el cumplimiento de la ley sois el fermento que introduce en la masa de la humanidad el nuevo modelo de perfección en realidad no el nuevo sino la vuelta al modelo original por el que se manifestarán de nuevo a los ojos de toda la humanidad estos poderes cósmicos que son el dominio la libertad y la victoria de la luz la ley cósmica espera esto de vosotros porque en tanto que estudiantes yo soy habéis gozado del privilegio de quedar desembarazados de una cierta parte de vuestra acumulación kármica que ha sido consumida vuestra corriente de vida poseía en el cuerpo causal una reserva de una cierta cantidad de sustancia luz que debe ser traída ahora a la manifestación en la octava física para mantener el equilibrio de las fuerzas de luz en el mundo exterior a causa de esto y porque habéis tenido el beneficio de una asistencia tan grande que después de haber investigado en vosotros más de nuestra vida de nuestra energía y de nuestra radiación la ley cósmica espera de vosotros más servicio hacia el resto de la humanidad para que pueda ésta alcanzar más rápidamente su liberación sabéis que hay una acción de la ley cósmica que da a un maestro ascendido o al que esté más cerca del estado ascendido un gran poder de asistencia si puede hablar directamente a la creación humana en o alrededor de un individuo ordenándole que salga de este ser y vaya a la llama violeta seguidamente este ser si se mantiene armonizado agradecido y tranquilo durante un cierto tiempo comenzará a mostrar que su cuerpo mental superior ha tomado posesión de sus vehículos y ha instalado su soberanía permanente entonces el cuerpo físico deviene más bello y la radiación a su alrededor mucho más potente porque si los hábitos destructivos están definitivamente corregidos el cuerpo mental superior se mantendrá en la forma física la mayor parte del tiempo esta persona manifestará una gran fuerza una gran luz y un gran poder de asistencia para todos los que se le aproximen a causa de la radiación de mayores pureza y poder que ella puede emitir no estando ahora el canal obstruido he aquí lo que nosotros queremos que lleguéis a hacer todos antes de que llegue el tiempo de hacer vuestra ascensión no os contentéis mis bien amados si habéis llegado a una cierta edad o si habéis pasado por demasiados sufrimientos o si vuestro cuerpo no parece muy obediente no os contentéis digo yo con esperar pacientemente el fin tomad el mando de este cuerpo y decid yo mando que cada impureza de mi carne sea disuelta yo soy el ser libre que mi cuerpo mental superior quiere que yo sea mi bien amada presencia yo soy y maestros ascendidos dadme vuestra asistencia e incluso si no me queda que estar aquí sino una semana que esta semana sea una semana de servicio y que mi cuerpo revele la perfección a la que aspiro quiero romper el hábito en muchos de vosotros que han pasado la edad media de aceptar el permanecer a la espera hasta el momento de hacer la ascensión no hagáis eso seguiríais aceptando limitaciones tomad el mando de estos cuerpos y de cada hábito y cada deseo en ellos que no produzca la perfección y obligadlos a estar agradecidos hacia la vida ordenad que lleguen a ser la belleza la pureza y la perfección que llamáis en manifestación porque cuanto más llamáis a la perfección en manifestación a través de estas formas físicas ahora más poder tendréis cuando alcancéis el estado de ascensión de tal manera deseo que los estudiantes yo soy sean tan libres como el aire que manifiesten el poder de la presencia y de los maestros ascendidos en acción hercúlea si es necesario hasta dejar estupefactos a todos los que se les aproximen hasta que todos los seres comprendan que cuando se entre en contacto con un estudiante yo soy hay algo que obra en este que ningún otro en el planeta posee todos vosotros habéis probado esto hasta cierto punto pero yo quiero que vayáis más lejos lo podéis y la ley cósmica os dará esta gran asistencia si comprendéis y manifestáis una mayor gratitud hacia vuestra presencia yo soy los maestros ascendidos y todo lo que pertenece a la vida por doquier ¿sabéis por qué debéis estar agradecidos hacia cada parcela de vida en el planeta? hay para esto una buena razón no sabéis ninguno de vosotros lo sabe hasta qué punto la corriente de vida de otros individuos contribuye a alimentaros a vestiros y a que tengáis alojamiento pensáis tal vez que poseéis suficiente dinero para esto y decís debo haber satisfecho a la ley de otra manera no poseería esto ello es suficiencia habéis probablemente satisfecho a la ley hasta cierto punto pero no sabéis hasta qué punto habéis tenido necesidad de nuestra asistencia y qué necesidad habéis tenido a la asistencia de otras personas para llegar a hacerlo ¿sabéis lo que esto requiere de fuerza física de la corriente de vida de otra persona para guardar vuestros asuntos en estado de limpieza y para alimentar vuestros cuerpos para daros una casa y aprovisionarlos de las cosas que pensáis tener derecho de poseer? mucha gente dice y bien todo el mundo tiene estas cosas y yo tengo derecho a una parte no dejéis jamás que estos pensamientos tomen posesión de vuestra conciencia supongamos que tengáis derecho a ello si estáis más agradecido por esto la vida continuará aprovisionándolos y os dará cada vez más pero si tomáis la actitud he trabajado duro para lo que tengo sin esto no lo tendría tened cuidado porque vais ciertamente a sufrir un duro golpe que os haga comprender que lo que tenéis lo tenéis por la gracia de Dios ¿sabéis que es la gracia de Dios? la gracia de Dios es el uso de la llama violeta consumidora y el amor que alguien os ha traído cuando estabais tan desgraciadamente atados en las sombras de la creación humana y tan decididos a hacer vuestro camino en la vida que no cuidabais de toda la discordia que estabais creando pero alguien en estas horas sombrías os ha amado lo bastante para ser el imán del poder divino que os ha sacado del precipicio de destrucción hasta que pudieseis oír y comprender bastante para estar definitivamente fuera de peligro cada corriente de vida ha pasado por estas experiencias y algunos centenares de veces ¿os acordáis que el bien amado maestro Jesús dijo yo salvaré a todos los que el padre me ha dado? ¿recordáis el banquete de aquella civilización de hace 70.000 años cuando fue dada la copa de luz fluida a muchos de entre vosotros a casi todos de entre vosotros cuya corriente de vida siempre ha aspirado a la luz a través de los siglos incluso en el más profundo peligro bajo la amenaza de la aniquilación por la segunda muerte? ¿no os acordáis? y sin embargo vuestra corriente de vida ha llegado hoy al punto de estar aquí ¿qué amor es el que os ha salvado? os amé entonces os he amado durante todo este tiempo os he amado en ciertas horas cuando estabais prisioneros de condiciones de tal manera destructivas que vuestro cuerpo mental superior mismo no hubiera querido mirar y que nosotros no quisimos ver la vida ha sido muy buena para vosotros mis queridos hijos por haberos llevados desde tan lejos a la luz sin cuidarse de todos vuestros errores la vida no se ha ocupado sino de llevaros al punto en que vuestra luz pudiera brillar continuamente y en que las sombras no pudiesen más ocultarla también debéis tomar frente a los otros la actitud que la vida ha tomado con respecto a vosotros perdonad y olvidad y cuando un individuo parezca ser incorregible es entonces que tiene más necesidad de vosotros cuando más grandes son las angustias el peligro y la repulsa más necesidad tienen los seres de vuestro amor de vuestra gratitud hacia la vida de vuestra asistencia de vuestra ayuda si nuestro amor ha podido persistir a través de los siglos y llevaros hasta la condición en que os encontráis hoy entonces podéis también desenvolver el mismo gran amor cósmico misericordioso y la gratitud hacia toda vida para que pueda ésta llegar a la luz a ciertas personas que son a veces muy poco razonables decid simplemente olvidemos todo esto y dirijámonos más bien hacia algo que ayude a tu felicidad permanente esto es la efusión del gran ser cósmico caridad caridad amorosa que es el sentimiento que os hace dejar de lado los errores y omisiones y decir dame tu mano entremos en la luz y no miremos más hacia atrás he aquí el por qué nosotros queremos que seáis agradecidos este día día de gratitud es de mucha mayor importancia desde el punto de vista cósmico que lo que el mundo exterior puede comprender al presente no pongáis atención a lo que otros hacen o no hacen simplemente no tengáis opinión no tenéis sino que perdonar y olvidar no sabéis lo que pesa abrumadoramente sobre los demás no podéis saberlo no podríais saberlo a menos que fuerais este individuo y vivierais en su propio mundo emocional pero vuestro deber hacia la vida es el de aliviar por el conocimiento de la ley del yo soy la carga que ha sido impuesta sobre la vida al dispensar vuestro amor cósmico y vuestra gratitud con una tal intensidad y una tal expansión constante os podrá ser conferida la superior maestría y los poderes de vuestra presencia y de los maestros ascendidos pudiendo devenir el ejemplo vivo de la ley entonces podrá estar la luz y la libertad sin reserva ni consideración salvos la de proyectar la luz y de liberar la vida de lo que no tiene derecho a la existencia mis queridos hijos mi corazón sufriría si esto fuera posible viendo a los seres humanos luchar luchar y seguir luchando aquí abajo en la necesidad la angustia el odio y todas estas condiciones siniestras cuando por encima de ellos se encuentra esta poderosa presencia yo soy presta a borrar todo lo que es malo y a permitirle vivir como los seres ascendidos tan solo con que quisieran prestar su atención a la presencia y al coro de los maestros ascendidos y ser buenos hacia toda vida nada hay que pueda reemplazar la belleza la gratitud el amor la luz la libertad la victoria y estas poderosas llamas se encuentran todas en la gran llama espontánea cósmica del gran sol central y esta llama cósmica mora en cada corazón humano en la llama del corazón de cada ser humano se encuentra cada uno de estos poderes que son necesarios para llevar a la manifestación exterior la expansión de la perfección que liberará a la humanidad entera tenéis necesidad de nuestro amor nuestra protección y nuestra luz para guardaros hasta que alcancéis un cierto punto a continuación podréis atraer una mayor luz e ir hacia adelante para liberar otras corrientes de vida entonces el canto de la gratitud cubrirá la tierra y las sombras desaparecerán para siempre la gratitud es lo opuesto al egoísmo y para que todos los seres puedan ser liberados es necesario que estén agradecidos hacia los que conocen la luz los que saben dónde encontrarla los que saben lo que ella es y cómo hay que difundirla la responsabilidad os elige para que llevéis esta luz por doquiera vayáis con todo el poder y la rapidez posible para disminuir la destrucción y consumir las sombras que amenazan hundir vuestro país vuestra bienamada América que la bendición cósmica de esta infinita gratitud que debe un día cantar por toda la tierra sus alabanzas a la poderosa presencia y a los maestros ascendidos os inunde y os tenga bajo su manto de llama cósmica y de protección y haga de vosotros un canto de su presencia que inunde todo de agradecimiento y eleve todo hasta el corazón de la perfección a fin de dar a toda vida en la tierra el reposo en el corazón del Elohim de la eterna paz y puesto que el bienamado Jesús es el príncipe de la paz que él difunda a esta hora su amor cósmico y su paz por el mundo entero hoy potentísimos rayos de luz cósmica han venido a batir y anclarse en la estructura de la tierra para liberar a la humanidad por una mayor efusión de su luz que comprendáis lo que su presencia y la de su bienamada madre maría representan para el universo y estéis más agradecidos que nunca hacia estos grandes seres me inclino ante ellos en signo de amor y de adoración porque es el amor de bienamado Jesús al que debo mi libertad y difundiré mi amor hasta que todos los seres queden liberados y vosotros mi familia de luz estoy seguro que a vuestra vez daréis vuestro amor y vuestra gratitud hasta que estos hayan alcanzado la perfección de la octava de eterna luz y de amor todopoderoso de los maestros ascendidos abrazando todo en su victoria suprema para la eternidad os doy las gracias Saint Germain de los maestros por la eternidad de los maestros y de los maestros que nos han Gracias. Gracias.